Y sigue la 13, sigue el capítulo décimo tercero de esta liga que recurre, por supuesto, a todos los equipos del fútbol argentino, así sean menores o mayores. Hablamos de los mejores hace un ratito con las perlitas. Ahora vamos, por supuesto, a Defensa y Justicia. Un gran equipo que venció a Barraca Central, quizás los lunes nunca ponen los partidos más importantes, pero en esta paridad del fútbol argentino, que cualquiera puede vencer a cualquiera, salvo River Plate, lógicamente, que marca la diferencia, fue 2 a 0 para Defensa. Para este muy buen equipo de Varela, que comenzó ganando en el complemento, de una manera casi especial, porque fue desde una pelota detenida, cuando dominaba el partido, allí llegaban los goles de un encuentro que prometía, ¿no? Primero, Julio Bacari, Tomás Cardona y Peini Pile en contra, el 2 a 0 final, como estamos observando, para la victoria de Defensa ante Barracas, en la continuidad de la fecha 13, que tiene además los siguientes partidos. Racing Atlético Tucumán en un ratito más en Avellaneda, también en la paternal, este es muy buen encuentro, ¿eh? 21 y 30, Argentinos Juniors, Gimnasia, aunque tienen sus compromisos, lógicamente, de los partidos internacionales. Mañana cerrará con cambio de día, horario, fecha, lógicamente, 19.30, estos martes, Tigre, Huracán, un muy buen encuentro por la televisión pública.